¡Ay, mi buenas a todos! ¡Muchas de YouTube! ¡Aquí el video 97! ¡Porque estás sin un novio, con el señor! ¡Tim Víctor! ¡Hola, Víctor! ¡Muy buenas, Mayos! ¡Cuidado, que te caes! ¡Que estamos aquí en un... ¡Sky Vlog! ¡Cuidado, que te caes! ¡Usted es un Sky Vlog! ¡No, ya veo, ya! ¡Es un Sky Vlog! ¡Bro, mira lo malo que hay aquí! ¡Encima, como... ¡Lucky Vlog! ¡A ver! ¡¿Qué hay ahí?! ¡Aquí abajo! ¡Ah, mira, Lucky Vlogs! En la... en la... en la Noob también, ¡hala! Y estamos también aquí con una... ¡Ay, ya mirad! ¡Que la salgas! porque tenemos de prepararnos bien tú y yo y el primero que mata la araña es el que gana la batalla de los dos podría ser el fin del hombre araña y con mi isla de esmeraldita tenemos que escoger a ver quién nos toca la suerte pero oye venga que antes de que comience la batalla quiero que hay la manita arriba y que suscriban a mi canal y al canal de victor también que lo vamos a querer mucho más así que venga ya me toca a mí la vamos a ver qué nos toca o sea que tenemos en el cobre este de diamante todo lo que tengo en serio que yo tengo aquí un cobre y sólo me ha dado esto de tierra qué rayos es eso ya a la araña cuando el primero que la mata es el que gana me es muy bueno ahora un look y un look y me toca una posición de que no la quiero te la puedo regalar es yo si la quiero yo si la quiero para ti hola esta posición de la suerte' marca Mira, 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 mira ¡Hala! ¡Sí! ¡No me vola! ¡No! ¡No! ¡Que te cae tonto! ¡Que te cae tonto! ¡Que te caí tonto! ¡Que te caí tonto! ¡Que te caí tonto! ¡Que te ha resbalado tonto! ¡Hala! ¡Que troll! ¡Hay un cobre aquí! ¡Hala! ¡Estos son de buena suerte! ¡Mira! Very lucky Lo voy a abrir, lo voy a abrir aquí Lo mío ¡Hola! ¡Mira lo que me ha tocado! ¡Mega caramelo! ¡Ostras! ¡Una golosina! ¡Sí! ¡Toma! ¡Para ti! ¡Que te gustan! Mira, mira, mira Ya que me has regalado la golosina Yo voy a abrir un lucky block de estos que me ha tocado, ¿vale? A ver, ábrelo aquí ¡Hala! ¡Un perrito! ¡Un perrito! ¡Un perrito! ¡Qué guapo! ¡Un perrito! ¡Uy! ¡Uy! ¡Hala! ¿Qué es esto? ¡Mayo! ¡Que le gustas mucho a mi perro! ¡Ya! ¡Ya he visto! ¡Oye! ¡Vete para allá! ¡Que dueño es Victor! ¡No soy yo! ¡Que bueno! ¡Está bien! ¡Uy! A ver, ¿qué toca aquí? ¡Ah! ¡Los puerquitos! ¡No! ¡Está lloviendo! ¡Porque se ha caído el puerco! ¡No! ¡Se ha caído el puerco! ¡No! Oye, tu perro... ¡Hasta el mundo llora! Tu perro se va a mojar, pobrecito Ahí está, ya está secando Le gusta, le gusta mojarse ¡Ostras! Eh, a ver... ¡Uy! Ya sé lo que voy a hacer, ya sé lo que voy a hacer Voy a hacer una mesa creativa para ponerla ¡Lo pongo aquí! ¡Uy, Victor! ¿Cómo voy a ir? No va a poder nadie conmigo, vamos Unos momentos después ¡Toda la almura de diamantes! ¡Toma! ¡Ostras! Pues mira, yo abro este Lucky Block aquí ¡Hola! Te hago creeper Toma, mira, te doy esto, te doy esto Mira, para que te hagas algo por lo menos ¡Eh! ¡No, no, no, no! ¿Pero qué hiciste en mi isla, tonto? ¿Pero qué has hecho en mi isla? ¡Pero he muerto! Toma, toma, vete para allá, vete para allá ¡Mátalo, vete para allá! ¡Mátalo, mayo! ¡Tú puedes! Hola, lo he matado Oye, pero que te di 10 diamantes y no me los admites Toma, mira, todo es más ¡Pero me ofende muchísimo! Toma, a ver, espera Pero si es que no estoy aquí, yo soy el noob ¡Déjame en mi isla noob! Bueno, está bien A ver qué te toca, a ver si me toca algo bueno ¡Uy, espagoso! ¡Oh, no! ¡Me he tocado el filo de judía! ¡What! ¡Pero qué es eso! ¡Hala! ¡Hala! ¡Que te salvo, que te salvo! ¡Que te salvo, que te salvo! ¡Aquí estoy! ¡No veo nada! ¡Ah! ¡No! ¡Perdón! ¡Pero te estoy salvando! ¡Todo se me mata! Aquí les pregunto ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¡Que me había puesto nervioso! ¡No sabía quién eras! ¡Que no se ve nada desde ahí dentro! No me lo puedo creer, no me lo puedo creer ¡Uy! ¡Todo lo que me he tocado! ¡Hala! ¡Que me queda mucho el Lukey! ¡Venga, lo voy a abrir rápido! Oye, pero hay que hacer un puente a la araña ¡Uy! Creo que ya he hecho más que un puente, ¿eh? ¡Mira! ¡Uh! ¡Mira, mira, mira! ¡Que pido un deseo! ¡Nos vemos, Víctor! ¡Hala! ¿Qué deseo pediste? ¡Otras! No pedí nada A ver, abre un Lukey, abre un Lukey A ver, quiero ver que abras un Lukey ¿Aquí? Mira, mira, lo abre aquí ¡Me la juego! ¡A ver, lo abro ahí! ¡Uy! ¡Me la juego! ¡Hala, la que me tocó! ¡Hala, la que me tocó! ¡Cuidado! ¡No! ¿Qué? ¿Qué es eso? Pero... Oye, no me gusta nada la Isla Nube esta ¡Es una alma voladora! ¡Hala! ¡Víctor! ¡Tengo una fuente como la que te tocó a ti! ¿Qué puedo escoger? A ver... Tira un deseo, tienes que pedir un deseo Que Víctor me doy un abrazo ahora mismo A ver... ¿Qué? ¡Sí! ¡Me lo vas a dar! ¿What? ¡Puedo por la esmeraldita! ¡Sí! ¿Sabes qué pedí? ¿Sabes qué pedí? ¿Sabes qué pedí? ¿Sabes qué pedí? ¿Qué pediste? Que me dieras un abrazo para poder ayudarte A ver... ¡Que bien! ¡Con la espada y la supointerra! ¡Toma! ¡No me lo puedo creer! Apayitte G ceramic Uy me quedan 30 nada más Apayitte Golithic A ver... ¡Noooo, no no! Cuidado ¡A diopopayo! ¡Wow! Tu futuro El macho A ver, mira que me ha salido Ah, no me pueden trolear ¡Hala! ¿Qué te ha salido? Una camioneta No quiero camionetas Te voy a ganar, tonto ¡Hala, tú! ¡Uy! Que te mata, que te mata Que le gustó a la araña un poco, nada más ¡Eh, araña! ¡Hala, tú, tú! ¡Hala, tú, hala! ¡Qué malo haces! ¡No me están bien! ¡No vale! ¡Víctor, que está mega chetada, Víctor! ¡Estoy mamá de encima! ¡Está muy chetada la araña! Me voy a comer la manzana verde mayo ¡Vamos, perrito, ataca! ¡Ataca, perrito! ¡Hala, hala, tú! ¡No, tu perro! ¿En serio? ¡No! Yo voy a ayudarte, yo voy a ayudarte, yo voy a ayudarte ¡Allá voy, allá voy, allá voy! ¡Me ha vuelto a matar! Es imposible matarla, Víctor, es muy imposible ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Hay que trazar un plan La podemos tirar, la podemos tirar, hay que tirarla, hay que tirarla A ver, espera, espera, espera No, pero que se transporta, que no, no, hay que matarla Voy a abrir Lucky Blocks ¡Abro Lucky Blocks, mayo! ¡No! ¡Uy, uy, uy! ¿Pero qué pasa? Es que es súper fuerte Lo que le espera, lo que le espera, la araña ¡No! ¡Toma, toma! ¡Le hice daño, le hice daño, Víctor! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Vale, voy, voy! ¡Ya ataco yo, ahí ataco yo con la cimitaria! ¡Toma, toma, toma! ¡Muy buena, ya la vi, la vi, la vi! ¡Adiós! ¡No, está todo tonto! ¿Qué? ¡Ya voy, ya voy, ya voy! ¡No me lo puedo creer, pero es la araña mágica o qué pasa! Tic-tac-toe, en tu cara Vale, vale, ya abrimos estos dos Lucky Blocks, mayo ¡Atención! A ver, toca, algo bueno Pociones buenas ¡Espérate! ¡Esto es la poción del superhéroe! Toma, toma, te la tú Cuídate ¿Es Lucky o no es Lucky? No va, no va a tocar nada de Lucky No confío en ti, Víctor Bueno, venga, me la tomo acá, me la tomo acá, me la tomo aquí, ven, ven A ver, tómatela, tómatela Te la tomas y vamos a por la araña Sí, sí, sí No, no me caigo, no me caigo, allá voy, allá voy Me la tomo, a ver, que toca algo bueno ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que me toca algo de mala suerte! No, pero voy, 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 aún así voy Aún así voy, aún así voy Aún así voy ¡Me la juego, me la juego, me la juego! ¿Dónde está la araña? ¿Dónde está? ¡Qué buena, qué buena, Mario! ¡No veo nada! ¡Aquí no estoy pegando! ¡Aquí no estoy pegando! ¡No veo nada! ¡Y la araña! ¡Me la has pegado a mí! ¡Eh! ¡Que he matado a la araña, creo! ¡La he matado! ¡No, no, no! ¡No, allá está! Te he dicho que no la has matado Allá voy, allá voy, allá voy No, pero la araña es súper fuerte La debemos de matar, Víctor Sí, sí, sí Ya lo sé Tengo que ir los dos a la vez, ¿vale? Espera, mira, tengo una idea ¿Y si le rompo el suelo? Sí, sí, rompo, rompo Que quede un bloque ¡Ya, ya sé! ¡Vuela su base, vuela su base y que venga! Que venga, que venga Ah, vale, vale, vale Tiene que ir, tiene que ir Corre, corre, corre Ahí está Ya por ahí, ya, ya por ahí Ahora, por si me quiero escapar Así Listo, rompo ¡Hola, tú! ¡Cuidado! ¡Ya ha pasado! No sé ¡Víctor, végale por la espalda! ¡Légale por la espalda! ¡Légale por la espalda! ¡Me pego! ¿Cómo, no? ¡Es que me pego a mí! ¡Aunque no me vea! La estoy... La estoy aquí... Ya, estoy listo, Víctor Estoy listo Hasta estoy tartameando mucho De los neños Dale, 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 dale Unos momentos después Estoy cayendo Estoy cayendo No puede, no puede, no puede volver ¡Ahora! ¡Sí, es cierto! ¡Que hemos ganado, creo! No tiene sustenaraña Sustenaraña Es como Spiderman Es como Spiderman Quiere subir ¡Me caigo! ¡Puedo caerlo! ¡No funciona! Deja Déjale el tapo para que la tararaña se quede ahí bullada Ahí está Ya no va a venir más Ya no va a venir más Así que Bueno, voy a poner ella mejor No, te está gustando Deja su manita arriba Nos vamos en otra ocasión Y hasta luego ¡Sigue, por favor! ¡Pero, Víctor, la tararaña! ¡Pero, Vájala! ¡Pero, Víctor, la tararaña! ¡Pero, Víctor, la tararaña! ¡Pero, Víctor, la tararaña!